En el periodo vacacional de verano que se aproxima, que se pronostica será buena para el sector turístico. Se esperan alrededor de 50 mil vehículos en Cancún, que se sumarán a casi 300 mil que hay en la ciudad, lo que representará un incremento del 12% en turismo carretero y familiar, sobre todo de paseantes que no llegan a hoteles, sino a casas de familiares, dijo Francisco López Reyes, director de turismo en Benito Juárez. Reveló que, de acuerdo con un estudio, los visitantes que llegan a casas representan 10 o hasta 12% del total de visitantes. Ya está listo el tradicional operativo vacacional de verano, que contará con más de 300 elementos de las distintas corporaciones. Los Ángeles Verdes y la Policía Federal apoyarán la vigilancia en carreteras y corporaciones estatales, municipales y federales. Lo harán en las zonas urbanas.